Voy a lanzarme al mar de tu boca Para encontrar la tormenta perfecta Aquella rosca de furiosa ventisca Que astille y queme toda mi arboladura Dinamo del alma Dinamo del alma Únicamente para sentir Si te haces fuerte, delicia nocturna Únicamente para saber Si quieres naufragar conmigo Dinamo del alma Dinamo del alma Dinamo del alma Voy a lanzarme al cielo de tu boca Para saber de que estas hecha amor Dinamo del alma 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 ¡Gracias! ¡Gracias!